¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un video más de este canal. Como vieron en el título del video, este video tratará todo sobre el volumen 11 del segundo año de Classroom of the Elite. Antes que nada, me gustaría aclarar que resumiré todos los eventos, por lo que muchos detalles serán omitidos. Dicho esto, empecemos. En este volumen se empezó con la reunión entre Kiyotaka y Chavacira, la primera reunión de consejería estudiantil en donde se hablaría sobre el futuro de cada estudiante. Kiyotaka se limitó a responder las preguntas de Chavacira, de forma muy sincera podríamos decir, ya que dejó ver que Kiyotaka seguiría el deseo de su familia, en este caso su padre. Cuando Chavacira comenta sobre la segunda reunión que se daría, menciona que el padre de Kiyotaka estaría presente, algo que incluso sorprendió al mismo Kiyotaka. Pero la realidad es que inicialmente asistiría un representante del padre de Kiyotaka, debido a que él no tiene tiempo para una reunión de consejería, pero luego Atsuomi le dijo a Chavacira, que él mismo asistiría en persona, pero que para que eso suceda se le debía comunicar todos los horarios previstos de las demás reuniones de los otros estudiantes, y que si surgiera cualquier cambio o imprevisto respecto al día, la hora, o en el cómo suceden las demás reuniones, él no asistiría. Y fue aquí donde tanto para nosotros como para el mismo Kiyotaka apreciamos un movimiento misterioso por parte de Atsuomi, no sólo por cambiar de decisión respecto a si asistiría él u otra persona, sino porque debió suceder algo en específico para que sé de esto. Aún no sabemos, pero podría estar relacionado con la habitación blanca, los estudiantes de la habitación blanca, las operaciones que realiza, o quizás un propósito en específico. Por ahora, sólo podemos sospechar que quizás tiene algo que ver con el orden en cómo sucederán las reuniones, pues antes de la reunión de Kiyotaka, sucede la reunión entre Koenji, en donde asistiría su padre o quizás su madre, aún no lo sabemos, pero que podría ser ésta una oportunidad que desea Atsuomi para ponerse en contacto con la familia del chico de los Koenji, y hay que recordar que una de las principales fuerzas de Japón es esta familia. Aún no sabemos la razón del por qué Atsuomi decidió asistir, por ahora sólo podemos sospechar, teniendo en cuenta los métodos que Atsuomi utilizó para conseguir poder poniéndose en contacto con familias poderosas de Japón, y bueno, varios de los chicos que provienen de esas familias están en esta preparatoria. Por ahora, dejemos esto a un lado y pasemos a lo siguiente. Tsubaki, una de las estudiantes más inteligentes en esta historia, tuvo una conversación con Kiyotaka, en donde dejó en claro que aún mantiene un poco de resentimiento por no haber logrado que Kiyotaka sea expulsado durante el examen de la prueba de la isla desierta. Pero entre las cosas que conversaron, Tsubaki nos dejó ver que ella tiene una hermana de la cual fue distanciada, quien pudo haber tenido un pasado triste, por lo que le gustaría acercarse, y no pudo conocerla, y que no sabe cómo sentirse respecto a esto. Aunque algo curioso, es que al inicio de la conversación Tsubaki le pregunta a Kiyotaka que si le gusta la nieve, algo que resulta sospechoso, ya que nieve en japonés significa yuki, y casualmente en el volumen cero. Vimos como Kiyotaka se distanció de una niña llamada Yuki, y como recordarán, era una niña que no pudo superar el riguroso plan de estudios por lo que fue retirada. Una niña que sufrió fuertes heridas emocionales por no poder seguir el ritmo de aprendizaje. Pero si conectamos esto, Yuki podría ser la hermana de Tsubaki, lo cual nos hace sospechar del por qué Tsubaki pudo intuir la conexión entre Yagami y Kiyotaka, y del por qué utiliza este juego de palabras entre nieve y yuki. En lo personal, me hizo recordar que justamente en la habitación blanca, es donde se reunían a los hijos e hijas de políticos que resultaron de una infidelidad o de prostitutas, y así eran ocultados del mundo. Y que quizás la hermana de Yuki es hija de algún político que decidió ocultarla, y así Yuki terminó en la habitación blanca, y por eso la hermana de Tsubaki, que sería Yuki tiene un pasado triste, lo cual tendría sentido del por qué Tsubaki le preguntó a Kiyotaka si le gusta la nieve. Dado que nieve significa Yuki, justo el nombre de la chica de la cual Kiyotaka se distanció en la habitación blanca. Quizás lo pensé demasiado, pero resulta sospechoso, y es posible que fue algo hecho con algún propósito por parte del autor, como decirnos lo que vendrá en el futuro, o quizás no, y todo lo que les dije sólo será una teoría más. Así como mi teoría de que Yuki pudo haber sido la hermana de Kiyotaka, o que quizás Kiyotaka tiene hermanos o hermanas, considerando que pudo el padre de Kiyotaka haber considerado tener más hijos para intentar crear otro producto exitoso a partir de su genética, o quizás la madre de Kiyotaka ya tiene hijos o hijas. No lo sabemos, pero es sospechosa la referencia del autor y abre la posibilidad que en el futuro Kiyotaka tenga de enemigos a hermanos o hermanas, tan capaces como él, aunque es muy baja esa posibilidad. Hay muchas teorías, quizás a futuro tengamos las respuestas. Ahora sigamos. Al final del volumen 11, el autor nos lanzó una bomba en la cara a todos los lectores. Se sentía un ambiente relajado luego de algunas de las expulsiones que hubo en la historia, y se nos había revelado con anterioridad que la clase de Sakayanagi y la clase de Rayuen se enfrentarían, y en este volumen se nos revela la promesa hecha entre estos dos líderes durante el examen de la prueba de la isla desierta del segundo año. O mejor dicho, la apuesta que se habían prometido, que era algo pendiente que estaba en la historia, ya que no sabíamos qué acuerdo tenían entre ellos. Tal parece que dicho acuerdo, se trataba de que uno de los dos, iba a ser expulsado en el examen de fin de año. Y se creó un contrato con presencia de los profesores que representan cada clase, es decir, con la presencia de Masima y Sakagami. Y el nuevo contrato, que en realidad es un pacto obligatorio, dicta que el perdedor deberá retirarse voluntariamente, y que en caso de que no cumpla su palabra, por medio del contrato los profesores en apoyo de la preparatoria forzarían la expulsión pactada. La batalla que decidiría al ganador y al estudiante expulsado sería el examen de fin de año, sin opción a empate, y que el punto de protección que tenía Sakayanagi sería compensado con el valor por igual en puntos privados por parte de la clase de Rayuen, y si Sakayanagi llegara a perder. Pero que si Rayuen llegara a ganar en dicho examen, no se pagaría este valor y Sakayanagi sería expulsada a la fuerza. Y con esto en mente los dos estudiantes estarían en igualdad de condiciones. Un suceso que no sólo cambiará la historia drásticamente, sino que supone el comienzo para la expulsión de personajes principales, porque hasta ahora sólo han sido estudiantes secundarios o de poca importancia. Y esto es interesante, porque si bien al inicio de la historia veíamos a Sakayanagi como una enemiga, en los últimos volúmenes vemos cómo se convirtió en una heroína en múltiples ocasiones, y Rayuen pues se convirtió en un personaje menos problemático pero más calculador. Y la expulsión de uno de los dos sucederá para que sólo uno de ellos pueda enfrentarse finalmente a Kiyotaka, es decir, eliminan a quien se mete en su camino. Aunque dejan a un lado a Ichinose, porque Sakayanagi desconoce que Ichinose se ha vuelto más poderosa, algo que Rayuen notó y agradeció que no sea ella su rival para el examen de fin de año. Pero no debemos olvidar, que para el examen final de año, no conocemos cuáles serán las reglas o cómo se llevará a cabo, o si las demás clases podrían influenciar en el resultado de la expulsión. Algo importante que también se nos revela en este volumen, y que ya sospechábamos, es que Kiyotaka, en palabras de Sakayanagi, tenía como plan poner a las cuatro clases en igualdad de condiciones para un enfrentamiento por igual durante el tercer año. Algo que Sakayanagi lamenta, ya que el enfrentamiento entre ella y Rayuen interfiere con el plan de Kiyotaka. Y si bien en un volumen anterior se nos dice que Kiyotaka fue influenciado por el hermano de Suzune, aún existe la teoría de que el plan de Kiyotaka no sólo se trate de igualar a las cuatro clases para el tercer año, sino que también de transferirse a la clase de Ichinose, y tener de rivales a Sakayanagi, a Jorikita, y a Rayuen, porque según iba la historia, Ichinose no había tenido un crecimiento notable. Por lo que se requeriría de la transferencia de Kiyotaka a su clase para igualar en poder a las demás clases. Pero ahora, nos hace pensar que al tener a una Ichinose que es capaz de intimidar a Rayuen, la única manera de igualar las clases luego de la expulsión de Sakayanagi o de Rayuen, es que Kiyotaka se transfiera a la clase perdedora. Y sobre cómo conseguir los 20 millones de puntos para transferirse, creo que todos concordamos que de alguna manera le sería fácil a Kiyotaka conseguirlos. En este punto, me es difícil resumir todas las situaciones importantes que suceden en el volumen, así que mencionaré varios sucesos que debemos recordar o debes saber. Kiyotaka se ha acercado aún más a algunos de los estudiantes de la clase A, como Morisita, Yamamura y Hachimoto debido a que Fuka los reunió en el mismo grupo. Fuka predijo que habría un enfrentamiento entre Kiyotaka y Nagumo, en donde Kiyotaka derrotó a Nagumo, además de que Kiyotaka se mostró como una persona que no conoce todo sobre el mundo pero que puede adaptarse con facilidad. Nagumo estuvo a punto de ser asesinado por Amazawa y gracias a Kiyotaka él se salvó. Tal parece que Asaina es alguien importante para Nagumo. De Karuizawa, su aparición es casi nula, nunca supimos de ella más que en el viaje del autobús. Susune e Ibuki fueron entrenadas por Kiyotaka para que se enfrenten a Amazawa, pero aún así ellas no lograron vengarse y fueron derrotadas. Teníamos esperanza de ver a Fuka demostrarnos de lo que es capaz, pero no sucedió. Vimos a Sakayanagi aún vulnerable por la expulsión de Kamuro y recuperarse de eso al hablar con Yamamura sobre lo que pasó. Hachimoto nos reveló el por qué traicionó a Sakayanagi y vimos cómo buscó protegerse de los alumnos fieles de Sakayanagi al relacionarse con Kiyotaka. Y vimos a una chavacida que sintió a Kiyotaka como alguien superior a ella, y aún no se nos confirma o niega que ella se sienta atraída por Kiyotaka. También vimos un enfrentamiento y una promesa de enfrentarse entre Housen, Rajwen y Utomija, aunque aún no sabemos si sucederá pero sí que están enemistados. Y no quisiera olvidar el detalle de que Suzune descubrió que Kiyotaka se había enfrentado en una pelea contra Rajwen y su combo, y fue un desliz de Ibuki quien reveló esto. Y si bien, muchas cosas omití, o quizás olvidé, hay algo que debemos aún analizar un poco, y es sobre Nagumo. Pues como recordarás, pronto no volveremos a saber de él, ya que se graduará, y Kiyotaka reconoció que él merece graduarse en la clase A, por lo que logró, pero para él no había logrado nada aún. Pues Manabu Orikita y Kiyotaka Ayano Kouji, lograron un impacto aún mayor del que pudo lograr él. Y ahora tras graduarse, irá a la misma universidad a la que fue Manabu, intentando resaltar, o mejor dicho, ser reconocido por él. Aunque Manabu reconoció a Kiyotaka y Kiyotaka a Manabu, lo cierto es que ninguno de los dos ha reconocido a Nagumo, pese a que ha logrado muchas cosas. Nagumo si bien puede ser considerado como alguien poderoso e inteligente, él ha expresado sus dudas respecto a esto, y aún más al ser derrotado por Kiyotaka, pues considera que nunca ha tenido a quien enfrentarse realmente en su año escolar, por lo que tuvo que buscar batallas con estudiantes prometedores de otros años escolares, como Manabu y Kiyotaka. Se podría decir que, realmente nunca ha experimentado una verdadera derrota, como le pasaba a Rayo en hasta que fue aplastado por Kiyotaka. Aunque ahora que lo recuerdo, Nagumo se desmayó de un solo golpe por parte de Kiyotaka en la isla desierta por metido. Pero ustedes me entienden, que en el año escolar de Nagumo, no hay enemigos para él, lo que le permitió gobernar y adquirir miles de puntos de las cuatro clases de su año escolar a conveniencia. Aunque bueno, algo que Nagumo tiene claro en este punto de la historia, es que existen personas capaces de aplastarlo, como fue el caso de Amasawa que estuvo a punto de asesinarlo. Ahora mis expectativas para Amasawa son altas, porque Kiyotaka le envió un mensaje que decía que ella aún tiene valor, y que no lo desperdicie. Y no se nos reveló más sobre Nanase y sus propósitos actuales, algo que Kiyotaka tiene pendiente descubrir. En este punto, esta historia que habla sobre la superioridad, los talentos, y la necesidad de cooperar con los demás, nos deja cada vez más misterios y asuntos pendientes, o mejor dicho, Kinugasa nos tiene intrigados, y espero a criterio personal, tenga una lista de todas las cosas pendientes por revelar y que no se le olvide ninguna.